El mundo moderno está caracterizado por el constante desarrollo de nuevos productos y servicios. Entérate de todas las novedades en Innovación al Instante. Bien, señores, y vamos a agradecer estas innovaciones al instante a Sirena Go, Ravelo. Y tengo innovaciones, me imagino que tienes también por ahí. Bueno, pero tenemos que hablar de esto que ha hecho Altís en el día de hoy, donde yo te voy a decir algo. Yo quedé completamente sorprendido con esta decisión, con esta noticia de Altís, que está convirtiendo los móviles en una fuente de ingresos. A partir de hoy, los dominicanos que tengan, o cualquier persona que tenga una línea móvil de Altís, va a tener una herramienta, va a poder descargar una herramienta adicional para convertirse. Convertirse, vamos a llamarlo de esta manera, en un comisionista de Altís. Altís, ellos van a poder comprar planes, comprar planes y revenderlo a las personas que están en su alrededor. Danilo Ginebra, quien es vicepresidente comercial del segmento personal de la empresa, dijo que Altís no solo crea planes y servicios que ofrecen la mejor relación costo-beneficio del mercado, sino que también está ofreciendo alternativas con las que los clientes puedan generar beneficios. Cada vez que usted va, por ejemplo, va a comprar 1.500 pesos en planes y cuando usted los venda, usted va a tener una ganancia de un 5.38%. Muy bien. Entonces, una persona que tiene muchas habitades, que tiene mucha gente a su alrededor, que tiene esa habilidad de poder vender y de poder ayudar a otros, le puede estar vendiendo recargas a todas sus personas en el alrededor y cada vez que vende una recarga, está ganándose el 5.38% de lo que esa recarga le costó. Está interesante eso. Mira, yo apuesto mucho al momento en que llega todo esto, un momento en que las personas están buscando ingresos, las personas están buscando cómo maximizar su, diríamos que su cadena de negocio con un mínimo esfuerzo y con una pequeña inversión. Y esto puede generar muchísimas situaciones favorables para quienes, sin muchos requisitos, quieran optar por esta nueva forma de hacer negocios y con esta nueva manera de que Altice democratiza lo que son sus planes de venta de estos paquetes para el público en general. De verdad que es algo que está buscando transformar la parte comercial integrando a los clientes a la empresa. Mira, lo dice Melvin Masters a través de nuestro live en YouTube, que a él sí le conviene eso de Altice, porque él todos los días pone recarga por otra vía. Muy bien. Entonces ahora él va a poder poner recargas ganándose el 5.38% de comisión, ayudando a la gente, evitando que la gente salga de su casa y vaya a otros lugares a comprar recargas o a recargar sus servicios. Y la verdad que me pareció súper, súper interesante. Ojalá la gente le vea el beneficio que tiene y se ponga la pila, porque yo te voy a poner un número rápido. Tú agarras 20.000 pesos durante un mes y lo compres. Cuando lo vendas, te habrás ganado 1.000 pesos. Muy bien. Está bien ahí. Claro. Vuelvo y te repito, todo eso es con un mínimo esfuerzo. Claro. ¿Y el riesgo en ninguno? Riesgo en ninguno. Y no tienes que hacer inversión en publicidad, en marketing y adage. No, de eso se encarga Altice. Claro, de eso se encarga Altice. Así que interesante esto, de verdad que es una verdadera innovación este lanzamiento desde el punto de vista comercial. Claro. O sea, esto le da un giro de integración de los clientes al negocio de esta empresa y nos ha parecido algo muy diferente de los lanzamientos tradicionales. Bueno, me sacó el aire, me lo sacó eso. De marcas de telecomunicaciones. La verdad es que ha sido una agradable sorpresa y llega en un momento en el cual la gente está buscando eso. Más ingresos. Esa es la realidad. Correctamente, Rafael. Y mira, ya para cerrar estas innovaciones al instante, los amigos de Coca-Cola en los Estados Unidos acaban de lanzar, Rafael, una máquina en donde tú podrás servirte tu refresco sin tener que ponerle prácticamente la mano a la máquina. Oh, pero maravilloso. Tú sabes que ahora hay una sensibilidad con esto de tocar las máquinas y los botones y verdad, porque se supone que cada vez que usted toca un lugar en donde por ahí puede haber pasado N número de personas, usted tiene la posibilidad de contagiarse. Bueno, pues a través de código QR y de tu teléfono inteligente, Coca-Cola anunció este lunes que va a ser, se llama Freestyle Soda Machine. Es una máquina de servicios de refresco que la va a estar colocando en restaurantes de comida rápida como Wendy's, McDonald's o oficinas corporativas que es completamente sin contacto, completamente sin contacto. Tú, ellos actualizaron el software de la máquina, el consumidor estará, podrá agarrar con la cámara de su, la cámara de su móvil frente a la máquina, va a venir un código QR. Ahí tú le dices qué sabor tú quieres, no tiene ni siquiera que descargar una aplicación. Oye, qué interesante. Y de esta manera, pues tú ni siquiera vas a tener que tocarla. Hay una pantalla y por ahí tú eliges todo, pero no tiene que tocarla. Todo lo que vas a tocar va a ser tu teléfono móvil. Esta fue lanzada en el 2009, pero ahora con una actualización en el software, ellos están haciendo posible que usted pueda pedir lo que usted necesite de bebida a través del móvil y sin necesidad de exponerse a contagiarse. Rafael Fernández. Maravilloso, así que agradecer a la Sirena con su producto Sirena Go por estas innovaciones al instante. Al retorno venimos con Víctor de Champs. Tengo una innovación, pero la voy a guardar para mañana porque no pierde vigencia. Así que agradecer a la Sirena Go por esta innovación. Así que al retorno venimos a hablar de Joe Business, marketing del entretenimiento. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento? Gracias.